La UGEL número 7, representada por su equipo de patrimonio, llegó a la institución educativa Corazón de Jesús del Distrito de Barranco y junto a la ONG Traperos de Emaús Villa El Salvador, realizó el retiro de 320 bienes muebles en desuso. De esta manera se retiraron mesas, sillas, escritorios, estantes, armarios y carpetas, bienes que ocupaban parte del patio central de la escuela. Esta acción beneficiará a 189 estudiantes del nivel primaria, quienes ahora podrán realizar actividades de recreación de manera segura. Por su parte, la directora de la escuela, Flor Piñana Costa, agradeció las gestiones realizadas por la UGEL número 7 con respecto a esta estrategia, que además de la recuperación de espacios, contribuirá con un mejor desarrollo de las clases. Le agradezco la respuesta que han tenido en cuanto al retiro de bienes muebles dados de baja. Se entenderá de que nuestros espacios estaban limitados para que nuestros niños que han vuelto de dos años de estar en la virtualidad a la presencialidad, necesitábamos con suma urgencia que se libere estos espacios. En la UGEL número 7 continuamos desarrollando acciones de la estrategia Cero Chatarra con el fin de brindarle a todos nuestros estudiantes un espacio seguro para continuar con sus aprendizajes.